Y al frente debemos estar, Él nos manda a ocupar nuestros puestos. Y al frente debemos estar, ya debemos de marchar. Como en el nombre del Señor, alcanzando los pueblos hermanos, por el santo evangelio de amor. Alcanzando los pueblos hermanos, por el santo evangelio de amor. Sol y frío no habrán, y la sed nos matigarán. El Señor que irá con nosotros, con su mano nos conducirá. El Señor que irá con nosotras, con su mano nos conducirá. Y después al regresar, nuestro hogar y tranquilo estarán. Nuestros hijos, esposos y hermanos, a la sombra de Dios quedarán. Nuestros hijos, esposos y hermanos, a la sombra de Dios quedarán. No hay motivo ni placer, como servirá el Señor. Y después de una larga jornada, la corona nos otorgará. Y después de una larga jornada, la corona nos otorgará. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!